The Remix We're gonna kill this shit Dame el caballero Yo soy el guante O B6 se ha hecho otra vez Yo cura la moneda americana Dase lo que la vamos a partir Que están hablando de qué Que yo no sé na Que preguntan de qué Tampoco sé na Que en la calle están hablando Que no paro de quemar Y que siempre camino de la que te manda para De qué Que yo no sé na Que preguntan de qué Tampoco sé na Que en la yeka están hablando Que no paro de quemar Y que siempre camino de la que te manda para Dejen la bladuría Que yo estoy en la mía Hace tres días me sentió la policía Pero me dejaron ir Adivinen por qué Por qué cabrón Por la pauta que tenía Que porque fumo marihuana Como un rato Piensan que soy delincuente Eso es lo que cree toda esta gente Estoy en la nube Cameja siempre Estoy aquí pero inconsciente Me quieren meter el pie Porque saben que voy pa'l frente Me llamaron para el dreaming Mi barraje tan potente No hablen de mí Que si esto fuese política Estoy cien por ciento seguro Que yo fuera el presidente Una vez que hace mí me llevo a la calaca Pero de nuevo Dios nunca me dejó Desperté del coma Y no me quedé en la cama Por cuando entonces la música comenzó Entonces yo no sé de qué Que yo no sé na' Preguntan de qué Tampoco sé na' Que en la calle están hablando Que no paro de quemar Y que siempre camino De la que te manda para De que Que yo no sé na' Preguntan de qué Tampoco sé na' En la calle están hablando Que John Juara está quemando Y que demasiado en la calle Negra está jengando Que Yeah John Juara Ya no llegan a mi pueblo Después de su campaña Obtienen lo que quieren Y celebran con champaña Políticos Corruptos Mala maña A mí no me tripean A mí no me engañan Yo mejor compro la diaria Sentado en un sofá Los siete días a la semana Yo estaba como high five Que nadie me visitaba Los días de mi cumpleaños Los peores de mi vida A veces no había en la casa Ni comida Porque tú me criticas Porque tú me criticas Si sabes cómo crecí Si sabes cómo yo vivo Porque tú me criticas Porque tú me criticas Si sabes cómo crecí Dicen que están hablando De que Que yo no sé na' Que preguntan de que Tampoco sé na' En la calle están hablando Que John Juara está quemando Y que demasiado en la calle Negra está jengando Y me siento mal Mal Cuando veo todo lo que suele En mi tierra pasar Y me siento mal Mal Porque veo que Un negro a otro puede matar Y me siento mal Mal Cuando veo tanta gente Hipócrita Mal Why, mal Toda esta onda Toda esta mierda Está mal wey Esta es una combinación Simón Coroco Whatsapp Streams Y la marca De los duros de la calle LDC La pampara Boy Dímelo 88 Que lo que Togado como Chavo el 8 Dímelo Ovi Dímelo Papa William Jalito Martinez Que lo que El más duro haciendo la mezcla Bicet boy Él sabe de dónde venimos Y él sabe pa' dónde en qué voy Manito Bless Aquí andamos fuera de otro planeta Matando la fucking liga Ovi se se echan otra vez SR Rrrrrrrr Rrrrrrrrr